Ahora que tiene lugar en las Tunas el concurso Rafael Nadal de Teatro para Aficionados a Este Arte, resulta oportuno conocer de los éxitos en el ámbito internacional de grupos profesionales de la provincia. En el Festival Santorum de México, triunfa desde inicios de noviembre el Grupo Total Teatro. Elizabeth Borrero, Luz Miladía y Junior Pérez han representado de manera exitosa al colectivo tunero en las ciudades San Luis de Potosí y en el Distrito Federal. Obras como Adiós Felicidad y Qué Pareja han gozado de la aceptación del público mexicano. En tanto, los niños también han disfrutado del talento de los tuneros en aleccionadoras piezas a favor de incentivar el hábito de la lectura, por citar un ejemplo. Por su parte, tras haber triunfado en República Dominicana y participar en la reapertura del Centro Cultural Teatro Tuyo, su director Ernesto Parra ahora se encuentra en Argentina donde presentará la puesta en escena unipersonal La Estación. Mientras, no se detiene el programa de estudios de la Escuela del Clown en su primer curso y el repertorio de Teatro Tuyo brilla de manera simultánea en escenarios del mundo latinoamericano. Son evidencias de la buena salud del arte de las tablas en sus diferentes modos de hacer en las tunas. Noticias que alegran y enorgullecen. Anibis Labarta, LTV Noticias.